Julio Fernández 13 David Ortega 14 Daniel Astilleros 17 Sergio Maldes 20 Jonathan Arrán 22 Sergio Pente Entrenador Esteban Martín ¡Pues uno de los dos! ¡Pues uno de los dos! ¡Lubre ocho! ¡Adrión Chapana! ¡Nueve! ¡Yué! ¡Galanteita! ¡Cien! ¡Alberto Rodríguez! ¡Yué! ¡Once! ¡Juan Martín de Gallardo! ¡Fuanchi! ¡Diecisiete! ¡Piche Luz! ¡Veintiuno! ¡Max! ¡Vocante! ¡Veintiuno! 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 con Alberto Pinala y Ángel Truca. ¡Siete! ¡A eso ven! ¡A eso ven! ¡A eso ven! ¡Bravo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Buenas noches, primero. ¡Cambio y luego! ¡Cambio y luego! ¡Cambio y luego! ¡Cambio y luego! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Banca Personal ¡Gracias! Número 27 en primera Los tíos ¡Gracias! 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 Falta personal, Juancho, va a la canasta, y lo dice Matos. Matos Ría, número 2, 4-8, C.M. Yosso, máxima retira del apropiador. Matos Ría, número 2, 4-8, C.M. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El día de hoy, a un equipo, nos ha dado una alegría. Ya clasificado. ¡Gracias! 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 No estamos en problemas, no todo el peco. ¡Gracias! 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 ¡Arbitro! ¡Ahí pica, mas carajo! Vamos a sonar, élite, tercera. Vamos a sonar, élite, tercera. ¡Arbitro! 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 ¡Arbit ¡Gracias! 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 ¡Es una burra! ¡Sí, que vale! La aventura de la Chufi entra... Max ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me voy a helicopterar las pirélás! ¡No me voy a ser tan galal! ¡ REAL наftutped! ¡Gracias! 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 ¡Túros Maio! ¡Gracias! 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 ¡Esc Cen y Vamos! ¡Cuánta personal! ¡Esc Cen y Vamos! Primera ¡ós! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.